Ok, huesitos. Koopa y yo nos vamos a Pire Piper Pizza. ¡Qué bien! ¡Yo quiero ir a Pire Piper Pizza! ¡Ja, ja! ¡Huesitos es un inútil! ¡Que no me digas inútil! ¿Por qué me has dicho inútil, Koopa? Porque no vas a ir a Pire Piper Pizza. Pues claro, no vas a ir a Pire Piper Pizza. Vas a tener un canguro. ¡No! ¡Yo no quiero tener un canguro! ¡Por favor! ¡Quiero estar en Pire Piper Pizza! ¡Ya es tarde! Y recuerda, tienes cinco strikes del canguro. Si lo haces cinco strikes, cuando lleguemos a casa, tu padre te va a dar azotados. ¡No! ¡Azotados no! Pues tenéis que comportarte bien a un canguro. ¡Dindú! ¡Madre mía! ¡Ese es Dr. Boris, Dr. Adores y Dr. Azo. Será mejor que voy a abrir la puerta. ¡Hola! ¡Hola, Koopa! ¡Pueden pasar! Muy bien, Koopa. Ahora pueden ir a Pire Piper Pizza. Ok. Nos vamos, Koopa. Igualmente, papá. ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? Tú mira la tele. Entonces podemos hacer algo. Ok. Bueno, ¿entonces qué? Bueno, hijo. Entonces la verdad que... ¿Vositos y Koopa se han ido porque huesitos era un inútil? Pues claro, güey. Pues huesitos es un inútil. ¿Qué opinas? ¡Kol olvidará algo de la tele! ¿Qué? ¿Qué hay algo por aquí? Es normal que hay algo. A ver, ¿qué hay, clan? ¿Bob Esponja? ¡Madre mía! ¡Esa es Bob Esponja! ¡Huesitos! ¡Es una sorpresa! Te voy a echar a la cara. ¡No! Una tarta. ¡Ja! ¡Te pillé! ¡Ay! ¡Me ha echado la cara! ¡Madre mía, huesitos! ¿Cómo te atreves a hacer eso a Dr. Boris? Es mi padre. Ya es todo. Solo habrá cinco strikes, lo que ha dicho Koopa. Tienes una strike. Cuatro más vas a estar castigado y azotados. ¡Madre mía! ¡Será mejor que iré a mi habitación! ¡No te preocupes, papá! ¡Puedes darte una ducha! ¡Oh, gracias, el hábito! ¡En el cuarto de baño de Koopa! ¡De vuelta a Bousitos y Koopa! ¡Qué bien que había clan Koopa! ¡Pues claro que había Bob Esponja! ¡Pues claro! ¡Esa sí! ¡Hemos comido pizza, ¿verdad? ¡Pues claro que sí, Koopa! ¡De vuelta a casa de huesitos! ¡Y vuelte a los peces, el puede flotar! ¡Bob Esponja! ¡Disto es Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Allá llegó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok, ¿qué hay? Bob Esponja y Gran... ¡Bob Esponja y Gran... ¡Ay! Será mejor que me voy abajo a gastar una broma a mi maestro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno... Entonces... será mejor que te voy a gastar una broma. ¡Dime! ¡Madre mía! ¡Huesitos! ¿Cómo te atreves a asustar a mi hijo? ¡Ya es todo! Segundo strike. Tres más vas a estar castigada y azotados. Ahora siéntate a comer. ¡Oh, qué hay para comer! Muy bien. Había para comer brócoli. ¡Madre mía! ¡Odio brócoli! Y aquí tienes tu brócoli. ¡Oh, gracias! ¡Me encanta el brócoli! ¿Sabéis qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Huesitos! ¿Cómo te atreves a romper el plato? ¡Ya es todo! Tienes el tercer strike. Dos más vas a estar castigado y azotados. ¡Ahora límpiate! ¡No, si no quiero! ¡Madre mía, huesitos! Tienes cuarto strike. Tienes uno más y vas a estar castigado y azotados. Y ten cuidado con la última strike. ¿Entendido? ¡Entendido! ¡Ok! Voy a limpiar. ¡Basura! ¡Vale! ¡Te voy a dar otro brócoli! ¡Siéntate ahora más y te daré más! ¡Ok! ¡Este es mi huesitos! ¡Ahora haciendo tonterías! ¡Ay, no me la puedo creer! ¡Muy bien, huesitos! ¡Aquí está otro brócoli! ¡Aquí está! ¡Para ver! ¿Pero ahora qué voy a hacer con el brócoli? ¿Lo rompo? ¡No! ¡No vas a tirar nada! ¡Sino último strike! ¡Pero la verdad es que hay algo para ver! ¡Tú haz! ¡Tú haz lo que quieras! ¿Ok? ¡Si no hay último strike! ¡Te aderezo a todos! ¡O si no! ¡A pausitos! ¡Ok! ¡Doctor Boris! ¡Yo quiero comer! ¡Yo quiero comer alguna comida! ¡Pero la verdad que he roto! ¡Me encanta pescado! ¡Entonces sería algo! ¡No! ¡Un minuto después! ¡Están muy buenas! ¡Ya lo sabes! ¿Qué quieres? ¡Toma ya! ¡Madre mía! ¡Huesitos! ¡Huesitos! ¡Madre mía, huesitos! ¡Huesitos! ¿Qué quieres? ¡Apaga la tele! ¿Por qué? ¡Estás en grandes problemas! ¡Ya he apagado la tele! ¡Dime! ¿Cómo te atreves a lanzarme el brócoli hacia mi cara? ¡Ya es todo! ¡Tienes el quinto y último strike! ¡Estás castigado! ¡Y así mañana vendrás conmigo al coli! ¡Pues claro que sí! ¡Doctorazo tiene razón! ¡Te llamaremos a las 7 de la mañana! ¡Pero! ¿Pero mañana es martes? ¡Pues claro! ¡Mañana es martes! ¡Te llamaré, huesitos, ahora mismo! ¿Tres minutos después? ¡Muy bien! ¡Ahora ya le he llamado! ¡Bueno! ¡Ahora nos vamos! ¡Bueno! ¡Estoy enfadado contigo! ¡Yo también! ¡Yo dos! ¡Estoy enfadado contigo! ¡Estoy enfadada contigo! ¡Huesitos! ¡Nos vamos ya! ¡Adiós! ¡Estoy en grandes problemas! ¡Huesitos! ¡No me la puedo creer lo que has hecho! ¡Tener 5 strikes! ¡Con las familias de doctorazo! ¡Con un canguro! ¿Y sabes qué? ¡Estás castigado! ¡Y eres un inútil! ¡Que no me digas inútil, Koopa! ¿Y sabes qué? ¡Tu padre te va a dar azotados otra vez! ¡Ven aquí! ¡No! ¡No, no, no! ¡No me des azotados! ¡Por favor! ¡No! ¡Ya es tarde! ¡Pero qué! ¡Au! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Le ha dado azotados! ¿Bien? ¿Ahora ya le ha dado? ¡Ahora a mi papá le ha dado azotado! ¡Vete a tu cuarto! ¡Ya te he dado azotados! ¡Oh, no! Bueno, que bien me la paso de bien en Pira Pai para pizza. Me alegro, Koopa.